Bueno, bienvenidos de nuevo a Call of Duty 4 Modern Warfare. Seguimos otra vez de nuevo con el sergento Soap, Mark Travis y el Capitán Price en una misión que se llama Cazado. Y bueno, eso es todo. Os dejo a continuación. Nos vemos en el siguiente capítulo y vídeo. Gracias por ver el vídeo. Espero que os esté gustando la serie y hasta la vista. Tenemos a Nicolai. Lo estamos llevando al piso Franco en Hamburgo. Ahora estimada de llegada las 7 horas. Corto. Misil fijado. Misil fijado. ¿Qué hostias es eso? ¡Se acerca un misil! ¡Adiós! 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 ¡Estamos cayendo! Repito, estamos cayendo a otros kilómetros. ¡Hace 4! ¡Adiós! ¡Aquí lo vengo! ¡Estás de una pieza! ¡Avda! Vamos, tenemos que movernos antes de que los grupos de búsqueda lleguen aquí. Informe de bajas. Señor, Polsen y los dos pilotos están muertos. ¡Joder! De acuerdo, el punto de extracción no está lejos de aquí. ¡Vámonos! Bravo 6, aquí base. Un AC-130 de apoyo está en camino, pero tardará un tiempo antes de que esté en posición para ayudar. ¡Cambio! Recibido, Bravo 6. ¡Corto! Una C-130, ¿verdad? No he trabajado con uno de estos desde hace tiempo. Sigamos en silencio. Mantengámonos lejos de los problemas. Señor, llegan vehículos por el norte. Ponte bajo ese puente. ¡Venga! De acuerdo, adelante. ¡Venga! Esperad, tenemos compañía. De acuerdo, vamos a detener a esos cabrones antes de que maten al viejo. ¡Zona despejada! ¡Zona despejada! Proyector, a cubierto. Seguid agachados, seguid agachados. El helicóptero se está alejando. Vamos. Contacto a las seis en punto. Devolved el fuego. Estoy en ello. Señor, la puerta está abierta. Vamos, vamos. 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 Está demasiado tranquilo. ¿A dónde demonios han ido? Probablemente se están reagrupando. Intentarán cortarnos el paso más adelante. Estad atentos. Estad atentos. ¡ olmami 보니까 we got here. ¡ разных np. ¡Oh! Polinesio siempre! ¡Comes! ¡Canada! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Fíjense que el puente de más adelante! ¡Apartaos del foco! ¡Vamos a avanzar, pero seguid agachados! ¡Apartaos del foco! ¡No están descubriendo! ¡Abrid fuego! ¡Devolved el fuego y dirigíos al extremo norte del campo! ¡Venga! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Apaos del guerrero! ¡Apaos del guerrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apaos del guerrero! ¡Bien! ¡Apaos del guerrero! ¡Señor! 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 ¡Sesolo, te trajo! ¡Rug接os de marca! ¡Matしい! ¡La woble! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasa! ¡Suscríbete! ¡Si no, Capitán Price, tenemos misiles Stinger en el establo! ¡Soap, coge un Stinger y cárgate a ese helicóptero! ¡Venga! ¡Joder! ¡Está lanzando bengalas! ¡Esto no va a ser fácil! ¡Soft, coge otro Stinger y dispara de nuevo! ¡Pongámoslo a prueba! ¡Joder, qué buen tiro, Soft! ¡Fuente abajo, Soft! ¡Seguidme todos! ¡Nos vamos! ¡Bravo 6! ¡Cuidado! ¡SAC-130 está entrando en su espacio aéreo ahora! ¡Corto! ¡Bravo 6! ¡Aquí Martillo de Guerra a la espera! ¡He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo! ¡Solo hay que pedirla! ¡Martillo de Guerra! ¡Misión de disparo! ¡Demasiado cerca! ¡Blindado e infantería enemiga! ¡Cien metros al suroeste de nuestra posición! ¡Corto! ¡Recibido! ¡Bajando! ¡Bravo 6! ¡Os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción! ¡Será mejor que os mováis! ¡Recibido Martillo de Guerra! ¡Nos movemos ahora! ¡Corto! ¡Venga, vámonos!